Continuamos en la cobertura de la jornada y ahora conocemos una nueva asociación, la de CARTIF. Para eso tenemos a Pablo Viña. Buenas, bienvenido. Muchas gracias, hola. ¿Qué tal? Nos gustaría saber, para quienes no les conozcan, cuál es el objetivo principal, la labor principal de CARTIF. Sí, CARTIF es un centro tecnológico y nosotros lo que hacemos es innovación tecnológica y en el concreto aquí estamos la parte de bienestar y salud y con varios desarrollos tecnológicos que hemos hecho en un ecosistema de innovación de la región de Castilla y León. Al decirme que concretamente lo que traen aquí es este tipo de innovación, ¿puede desarrollarla un poco más para que conozcamos este proyecto que han traído a la térmica de Málaga? Sí, bueno, el proyecto es muy ambicioso, es muy amplio, es la transformación del modelo de cuidado de larga duración que lo lidera la gerencia de servicios sociales de Castilla y León y hay diferentes tipos de agentes y nosotros en concreto en CARTIF desarrollamos la parte de innovación tecnológica pero participa también Fundación Asprodes, Fundación Intra, la Universidad Valladolid y muchos otros agentes de la región. Y en concreto aquí presentamos tres proyectos de innovación social y dos productos en concreto que uno es un andador inteligente y otro es un váter asistivo para la limpieza y la parte de inteligencia ambiental. Bueno, hay varias cosas para contar. Dentro de las personas que se han acercado a su carpa, ¿cómo ha sido la respuesta de ellos al ver este proyecto que nos comenta? Bueno, ha sido positiva y también muy interesante porque nos han hecho varias críticas sobre los productos así que creo que ha sido interesante para ellos verlas y para nosotros aprender y ver de otra manera las cosas. Finalmente y nos despedimos con ellos, ¿podría comentarnos algún otro proyecto que destaque de los que han acudido hoy aquí? Bueno, por supuesto, de la casa, ¿no? Es a gusto vivir en casa, que aquí en la Universidad de Málaga, con la gerencia de servicios sociales de Andalucía, interesantísimo. Venimos conociendo el proyecto y un poco la idea también es hermanarnos en todo este trabajo en conjunto. Perfecto, muchísimas gracias por atendernos. Nos quedamos con ese titular de que hay que hermanarnos y seguir trabajando por la innovación social. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a ti.